Zorra, huye, venga como una cuma, chocolate de crema, mini esquema Después de pincel con esquete, cómeme el coño, tú la capro veces De una puta más cerca te busco la ruina Mi casa era un puto con caína, me fumando con los niñaos en la esquina Me están mirando más todas las vecinas, me queda bien, no necesito fiti No tengo enamorado, me pintan a piti, me pintan rayas, me pintan a piti Fumo hielo hasta zorra, no fumo piti Salgo pa' la calle con los rulos, seguí la peta pa' que se marque el culo Tu puta no tiene ni un duro, tu puta no tiene ni un duro Salgo pa' la calle con los rulos Seguí la peta pa' que se marque el culo Tu puta no tiene ni un duro Tengo mucha puta, puta soy un sumo No fenecen con los triple S, muchos rasgos son influencias pa' que cumple drogas te convencen ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas ese? Tengo viejo ese me parece, el puto tiene el culo gordo, el puto tiene un aquí ese Me están contando a zorra lo que dicen, pero yo estoy loco abajo del chicle No, no tengo tiempo pa' chisme, salgo pa' mi hoe, pa' mi biche Le voy a contar lo bien que me lo hacía, ella quiere tu caricia tan vacía Yo soy flaquita y de París, pero mis putas es africana y tiene tría Salgo pa' la calle con los rulos Me guí la peta pa' que se marque el culo Tu puta no tiene ni un duro Tengo mucha puta, puta soy un chulo Salgo pa' la calle con los rulos Me guí la peta pa' que se marque el culo Tu puta no tiene ni un duro Tengo mucha puta, puta soy un chulo Me guí la peta pa' que se marque el culo Me guí la peta pa' que se marque el culo Me guí. Gracias por ver el video.